Ya, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ante todo, las disculpas del caso, ¿no? Bueno, en realidad ha surgido un problema técnico que ha escapado de nuestras manos, pero bueno, felizmente ya se ha solucionado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, dale la bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestra primera clase, ¿no? Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es la introducción a la seguridad industrial, legislación en seguridad y salud ocupacional, así como con ITES de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, antes que nada, por favor quisiera comentarles que es importante, sumamente importante su participación, ¿de acuerdo? No solamente con algunas dudas que tengan, sino de repente con algunos aportes, comentarios, experiencias que tengan relacionado a este tema, ¿no?, para enriquecer la clase, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Aprender, ¿no?, no solamente de la persona que esté exponiendo, sino también de la experiencia que pueden tener nuestros compañeros, ¿no? Entonces, vamos a hacer que la clase, nuestras clases, ¿no?, sean dinámicas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, reiterar la bienvenida, mi nombre es Mario Cabrera Plasencia, soy ingeniero químico de profesión, con experiencia en seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y bueno, estamos en el tema que nos convoca para, como les decía, ¿no?, vertir nuestra experiencia en ese tema, ¿no? Y a su vez también conocer las experiencias que ustedes puedan tener, ¿no?, que inician en este ámbito importante, ¿no?, para cualquier tipo de gestión relacionada a seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo? Muy bien, reiterarles la bienvenida al curso, ¿no?, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Bien, el contenido de nuestro módulo, el contenido de nuestro módulo es el siguiente, ¿no? El seminario introductorio, que ya lo tuvimos, ¿no?, que hablamos sobre la importancia de profesionales de SOMA en el desarrollo de las organizaciones, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la introducción, en cuanto a la seguridad industrial, vamos a hablar un poco de la legislación y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Que otro aspecto contiene el módulo 1, gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar sobre la política de seguridad, ¿no?, ¿cierto?, así como los estándares y procedimientos en el trabajo. Otro aspecto que va, que abarca el módulo 1, ¿no?, es la identificación de peligros, la evaluación de riesgos para sus determinados controles, ¿no? Incidentes en el trabajo, investigación de los mismos, inspecciones en las áreas de trabajo y la gestión de recomendaciones, así como equipos de protección personal, EPPs. Uniterios de protección contra incendios, control de riesgos en los procesos, planes de respuesta ante emergencias, la formación de las brigadas de emergencias, ¿no?, así como estadísticas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nuevas metodologías en seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Ese es el contenido de nuestro módulo, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Bueno, en realidad, este es el contenido del módulo 2, ¿no?, se los puedo ya adelantar, ¿no?, que es una introducción a la salud ocupacional y la legislación en cuanto a seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver también la identificación y medición, evaluación de riesgos físicos, ¿no?, control de riesgos físicos. De igual manera, esta parte de riesgos físicos tiene dos partes, ¿no? Es un tema amplio, por eso hemos considerado que se ve en dos partes, ¿no? Identificación de riesgos químicos, riesgos biológicos, ergonómicos, así como de riesgos ocupacionales, ¿no? Valores y límites permisibles en la exposición ocupacional y, bueno, para culminar con la evaluación del módulo 2. En cuanto al módulo 3, vamos a ver la introducción, el marco teórico en el aspecto ambiental, evolución de la gestión ambiental, la legislación relacionada al aspecto del medio ambiente. Vamos a hablar del recurso aire, fuentes y factores de contaminación atmosférica y su tratamiento. Otro recurso importante, el agua, ¿no?, fuentes y factores de contaminación de las aguas y su tratamiento, así como de los suelos. De igual manera, el manejo de residuos sólidos, cómo se deben de tratar los residuos sólidos, ¿no?, consecuencias ambientales por eventos y accidentes, así como concentraciones ambientales, ¿no?, máximas permitidas para la contaminación, ¿no?, finalizando con su evaluación. Muy bien, entonces, es importante considerar, ¿no?, el ingreso, ¿no?, puntual, ¿no?, de igual manera, ¿no?, ingresar a las clases virtuales con el micrófono y cámara desactivado, ¿no?, porque a veces involuntariamente el micrófono está abierto y como que se genera un ruido, una interferencia en la comunicación, y entonces hay que estar atentos a eso, ¿no? Pedir la palabra a través del chat, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en su intervención, puede aportar, ¿no?, ya sea con una pregunta o con un comentario, en lo que usted desee relacionado al tema, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, son normas de conducta, ¿no?, saludar al iniciar mi participación, ¿no?, y agradecer al terminar, ¿no?, mostrar un trato respetuoso, cordial, correcto, ¿no?, en realidad con todos nosotros, ¿no?, entre todos nosotros, ¿no?, y hacer comentarios en el chat solo cuando esté relacionado con el tema, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto a la responsabilidad, ¿no es cierto?, organizo mis recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase, leo y sigo las indicaciones que se publican en Classroom, tengo listos mis materiales de estudio antes del inicio de cada clase, envío las tareas dentro de las fechas y horas programadas, me comunico con el profesor en el momento de asesoría, o a través de WhatsApp institucional, ¿no?, si tuviera alguna dificultad. Dedico el tiempo de clase a realizar actividades propuestas, ¿no?, todo esto en un mercado dentro de la responsabilidad, que incluye también, ¿no?, presentar trabajos originales, y si fuera el caso, cito las fuentes, ¿no?, es importante este aspecto, ¿no?, porque ahora encontramos de todo en Google, ¿no?, claro, a ver, Google es una fuente, ¿no?, de apoyo, de complementos del trabajo, ¿no?, pero lo que se requiere es, lo ideal es que uno tenga no solamente una fuente, ¿no?, sino varias fuentes, y de acuerdo a ello, ¿no?, realizar un trabajo propio, ¿no?, sea característico de uno, no copiar y pegar, ¿no?, o sea, eso no tendría sentido, ¿no?, porque si lo va a hacer, en realidad no tendría, no se tendría en cuenta, ¿no?, la idea es que uno lea, aprenda, ¿no?, y conozca, ¿no?, de lo que está investigando, ¿no?, si uno solamente se va a limitar a copiar y pegar, sinceramente, no se va a cumplir el objetivo, ¿no?, la realidad es aprender y aplicar lo aprendido, ¿no?, entonces, en ese aspecto también tenemos que ser responsables, ¿no?, evitar la copia de tareas, trabajos y evaluaciones, ¿no?, comento en mis compañeros el respeto a la originalidad de sus trabajos, ¿no?, fundamental, la originalidad en los trabajos, solidaridad, evito ruidos u otro tipo de interrupciones, ubicándome en un ambiente adecuado, colaboro a través de una participación activa en clase, ¿no?, en cuanto a la justicia, asumo las consecuencias de mis actos, respetando las normas, para fomentar una convivencia saludable en el aula virtual, me comunico asertivamente con los profesores, para que me expliquen sobre mi progreso académico y personal, trato con equidad a mis compañeros en toda circunstancia, de igual manera, busco conciliar cuando hay diferencia. Muy bien, entonces, el contenido de la sesión del día de hoy, ¿no?, vamos a dividirla en tres aspectos, ¿no?, introducción a la seguridad industrial, ¿no?, legislación laboral en seguridad y salud en el trabajo, y comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, siéndose con total libertad de poder preguntar, consultar, o hacer un comentario referente, lógicamente, a lo que estamos tratando en clase, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, al contrario, ¿no?, se los voy a agradecer. Muy bien, entonces, empezamos por la introducción de la seguridad industrial, ¿no? Entonces, empecemos con una definición de seguridad industrial, ¿no? La seguridad industrial, ¿cierto?, podríamos definirla como el conjunto de normas obligatorias establecidas, ¿no?, con la finalidad de minimizar, ¿no?, tanto los riesgos que puedan ocurrir en la organización, ¿no?, así como los perjuicios que ésta conlleva dentro de la actividad, ¿no? Entonces, acá nos es un punto importante, este, de evitar o minimizar, ¿no?, los riesgos. O sea, una actividad, ¿no?, que está relacionada directamente a minimizar los riesgos, ¿no?, eso es seguridad industrial, ¿no? Fíjense, peligros siempre van a haber, ¿cierto? Accidentes también, ¿no?, el tema, ¿cuál es?, es reducir, ¿cierto?, la tasa de accidentabilidad, ¿ya?, y no solamente de accidentes, sino también de incidentes, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya?, entonces, ¿que siempre van a haber accidentes?, sí, claro, porque un accidente es un hecho fortuito, un hecho inesperado, ¿no?, pero no porque sea inesperado o fortuito no vamos a hacer nada, al contrario, justamente porque es inesperado tenemos que estar alertas, ¿no?, tenemos que tomar las previsiones del caso, ¿ya?, para que no sea tan reiterativo, ni el resultado sea tan catastrófico como una muerte, ¿ya?, eso sí podemos hacer, tomar medidas para minimizar los riesgos, ¿ya?, de eso nos habla la seguridad industrial. Entonces, ¿cuáles son los principios de la seguridad, ¿no?, entonces tenemos que evaluar los riesgos en nuestro campo de trabajo, ¿no?, estamos hablando, lógicamente, en el aspecto laboral, ¿no?, tenemos que evaluar los riesgos, ¿cuáles son los riesgos que hay dentro de mi área de trabajo?, ¿sé realmente qué cosa es un riesgo?, porque si yo me dicen evaluar los riesgos, pues necesito saber qué cosa es un riesgo, ¿cierto?, entonces riesgo, ¿no?, es, podemos definirlo, ¿no?, como la consecuencia, ¿no?, la consecuencia de un peligro, ¿de acuerdo?, el piso húmedo, ¿cierto?, el piso mojado, me representa un peligro, ¿de acuerdo?, entonces, ¿cuál sería la consecuencia para una persona que camina por el piso mojado?, riesgo de caída, ¿no?, riesgo de golpe, riesgo de torcedura, riesgo de esguince, ¿se dan cuenta?, es la consecuencia de un peligro, entonces, si yo ya sé qué cosa es riesgo, es lo que me puede ocurrir, ¿cierto?, ante un peligro, entonces, ah, ya, entonces necesito evaluar los riesgos, entonces, ¿qué puede ocurrir si yo dejo el cajón abierto?, ¿no?, ¿qué puede ocurrir si lanzo una cáscara de plátano al piso?, teniendo en cuenta, estoy evaluando el riesgo, ¿ya?, es un principio de seguridad, ¿ya?, entonces, estar consciente de lo que es un riesgo, ¿para qué?, para evaluarlo, para ver, ¿cierto?, la consecuencia que puede tener ese riesgo, ¿ya?, lógicamente, el segundo aspecto, prevenir los riesgos en su origen, lógico, tengo que prevenirlo, ¿no?, el cajón abierto, bueno, ¿por qué está abierto?, ¿no?, ¿cuál es el origen de que esté abierto?, no tengo que prevenir, entonces, bueno, abrió el cajón y se le olvidó, lo dejó, en fin, ¿no?, entonces, ¿por qué lanzo una cáscara de plátano al suelo?, ¿por qué?, no tiene sentido, ¿no?, al contrario, se dan cuenta, ¿no?, o sea, no solamente tenemos que reconocer los riesgos que hay, sino prevenirlos, ¿ya?, prevenirlos, adaptar el trabajo a la persona, ¿cierto?, es fundamental también, no al revés, ¿no?, no la persona al trabajo, ¿ya?, ya vamos a hablar sobre la ergonomía también, un aspecto importante dentro de la seguridad, ¿no?, tener en cuenta, ¿ya?, la evolución de la técnica, ¿de acuerdo?, entonces, ¿a qué nos referimos con esto?, o sea, la evolución de la técnica, existen diversos métodos, ¿no?, ¿cierto?, para minimizar los riesgos, ¿no?, ¿cierto?, uno de ellos es, ya lo vamos a ver, la jerarquía de controles, ¿no?, siempre, bueno, de repente algunos han escuchado, saben, conocen lo que es el IPER-C, ¿no?, cuando uno elabora un IPER-C, ¿no?, una identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no?, medidas de control, de frente, usar EPPs, de frente, usar EPPs, y cuando dentro de la jerarquía de controles, el último, el último aspecto que se debe considerar es usar EPPs, ¿de acuerdo?, primero hay que eliminar el riesgo, ¿ya?, eliminar el riesgo, si no se puede, se sustituye, ¿de acuerdo?, se sustituye, si no se puede sustituir, se toman medidas de ingeniería, ¿verdad?, si no se puede tomar medidas de ingeniería, medidas administrativas, ¿no?, señalizaciones, en fin, ¿no?, capacitaciones, y al final, ¿no es cierto?, el uso de equipos de protección personal, ¿no?, entonces esos aspectos los vamos a considerar también dentro de nuestro curso, ya vamos, ahorita estamos hablando en general, ¿no?, pero ya vamos tomando conciencia de los conceptos básicos que ustedes deben y tienen que conocer, ¿de acuerdo?, lo fundamental, aspectos de conceptos como riesgo, como peligro, ¿no?, como accidente, como incidente, esos conceptos ustedes tienen que manejarlos totalmente, eso tiene que estar clarísimo, clarísimo, ¿ya?, ¿qué más?, sustituir lo peligroso, ¿cierto?, por lo que entrañe poco o menor peligro, ¿no?, exactamente, ¿no?, justamente estamos hablando de la jerarquía de controles, ¿no?, justamente el primero fue eliminar, si no se puede eliminar, sustituirlo, ¿de acuerdo?, sustituirlo, ¿ya?, ¿qué más?, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, lógicamente, ¿no?, o sea, nosotros no trabajamos solos, trabajamos en un área, ¿no?, formamos parte de un equipo, ¿no?, y como tal, la protección debe ser plural, no personal, no individual, ¿no?, entonces estos principios de la seguridad son fundamentales para iniciar, empezar, ¿no?, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo?, muy bien, bueno, hablamos pues de tiempos de miles de años atrás, ¿cierto?, destacables innovaciones en seguridad y salud ocupacional, ¿no?, desde épocas remotas, el hombre siempre ha realizado trabajos y para ello esfuerzos y todo ello, todo trabajo tiene y conlleva un riesgo, ¿de acuerdo?, entonces hablamos que no solamente los riesgos, ¿no?, están de moda, si se quiere decir algo, ¿no?, esto ya viene de miles de años atrás, ¿no?, desde que el hombre empezó a elaborar, ¿no?, todo trabajo implica un riesgo, puede ser ese riesgo alto, medio o bajo, ¿no?, eso depende de la actividad a la cual el hombre, ¿no?, se dedique, realice. Tenemos, por ejemplo, el código de Murabi, ¿no?, o sea, acá en este aspecto es algo que ya pues hoy por hoy no se daría, ¿no?, uno de los aspectos que contemplaba este código era si una persona, un profesional o lo que fuere, por ejemplo, realiza, construye una casa y la casa se viene abajo y mata al propietario de la vivienda, entonces la persona que hizo esa casa merece una pena de muerte, ¿no?, ¿por qué?, porque no hizo bien su trabajo, ¿cierto?, o sea, son cosas excesivas que no forman parte de nuestro estudio. Lo que forma parte de nuestro estudio es que siempre van a existir riesgos, ¿cierto?, riesgos, lógicamente, si es que una construcción no se realiza de una manera adecuada, correcta, ¿no?, entonces surgen los accidentes, ¿cierto?, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no?, evitar accidentes, ¿ya?, entonces, ¿por qué ocurre eso?, porque, bueno, no se realizó un cimiento adecuado, en fin, no se supervisó de una manera correcta, ¿no?, pero aún así, aún así, los accidentes siempre, siempre van a existir, ¿de acuerdo?, ¿ya?, y como decía anteriormente, ¿no?, los accidentes tienen que minimizarse, ¿no?, porque siempre van a haber accidentes, ¿no?, y nosotros tenemos que estar encaminados a ello, ¿no?, a minimizar, ¿cierto?, los accidentes, ¿no?, en diversas épocas, ¿no?, por ejemplo, en el siglo XX, en la formalización de la seguridad, que culminó en la institucionalización de la seguridad industrial, ¿no?, en el siglo XX ya comenzó a tomar, a formar forma el tema de la seguridad industrial, ¿no?, con la formalización de la seguridad, ¿no?, es importante, ¿no?, considerar que hablábamos de técnicas anteriormente, ¿no?, la técnica también en cuanto a la parte laboral, ¿no?, ha evolucionado, ¿no?, tiene que estar a la par con la evolución, ¿no?, de repente surgen nuevos aspectos en cuanto a protección personal, ¿no?, que antes no existían, ¿no?, antes de repente hacer trabajos manuales en una empresa manufacturera, ¿no?, no se pensaba, pues, en el uso de guantes, ¿no?, o de repente mascarillas y se está elaborando, exponiéndose a vapores, ¿no?, tóxicos, nocivos, ¿no?, con el transcurrir de los años ya surgieron, ¿no?, nuevos equipos de protección personal, ¿no?, y seguirán surgiendo, ¿no?, justamente para evitar cualquier tipo de enfermedad ocupacional dentro de la empresa, ¿no?, bueno, acá también, pues, ¿no?, en Perú, por ejemplo, la, la, este, este accidente ocurrido en enero del dos mil veinte, ¿no?, cual un camión que transportaba combustible, ¿no?, estalló, ¿no?, entonces, es una negligencia, ¿no?, una negligencia de, en este caso en particular del conductor, ¿no?, fíjense, esto, esto, esto nos conlleva a tomar conciencia, ¿no?, porque una persona, ¿no?, que transporta, ¿no?, materiales peligrosos, ¿no?, sustancias peligrosas, no tiene una capacitación adecuada, ¿no?, en cuanto a transportar, ¿no?, estas sustancias, ¿no?, entonces, fíjense lo que ocurre, ¿no?, entonces, hay que, hay que tomar esto en serio porque no solamente la persona, ¿no?, está expuesta, sino en este caso la, la, la ciudadanía, ¿no?, la población, ¿no?, entonces, cuando la alta gerencia realmente asume, ¿no?, su responsabilidad en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, esos hechos no deben de ocurrir, definitivamente no deben de ocurrir, ¿no?, este, este curso también nos, nos, nos debería a, a tomar conciencia de la importancia que es la, la seguridad, la seguridad no solamente es usted en el ámbito laboral, ¿no?, o sea, en, 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 durante las 24 horas, ¿no?, o sea, uno tiene que estar en la calle, uno tiene que estar, eh, cuidado, de repente, eh, un auto cruza el semáforo en rojo, va a alta velocidad, ¿no?, entonces, eh, siempre uno tiene que estar alerta, ¿no?, la seguridad es, eh, son las 24 horas del día, ¿no?, no solamente se circunscribe a, eh, el trabajo, ¿de acuerdo?, y podemos hablar más, de más accidentes, ¿no?, y esto, 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 esto lo vamos a ver, lamentablemente, ¿no?, eh, espero que no seguido, pero sí lo vamos a ver, el tema, como hemos dicho, es reducir, reducir, ¿no?, la tasa de accidentabilidad, ¿no?, en este caso, ¿no?, el derrame de petróleo y ventanilla, ¿no?, en, en, enero de, de, de este año, ¿no?, el peor desastre ecológico ocurrió en Lima en los últimos tiempos, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, todo esto, todo lo que hemos visto en cuanto a accidentabilidad, ¿no?, nos tiene, eh, que, que llevar a tomar conciencia, ¿no?, de la importancia que es conocer, ¿no?, conocer todos los riesgos a que estamos expuestos, ¿no?, eh, conocer los peligros, ¿no? O sea, ¿qué cosa es un peligro? A ver, quisiera saber que, para ustedes, ¿qué cosa es un peligro? Pero, ¿qué idea tienen de lo que es un peligro? Quisiera también escucharlos, eh, o leerlos, ¿no?, a saber, ¿qué cosa es un peligro? A su criterio, a ver, vamos a, vamos a conversar. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es peligro? Para ustedes. Ya, Samantha, lo dices, todo aquello que nos puede dañar. Ajá, muy bien, Frank, es algo que pone en riesgo nuestra integridad física. Ajá, muy bien. Carlos nos dice que es la probabilidad de daño, ¿correcto? Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Situación de riesgo, nos dice el señor Marco. Claro, todo está encaminado hacia eso, ¿no? Fíjense, peligro, señores, es todo aquello que produce un daño, ¿de acuerdo? Todo aquello que produce un daño. Puede ser a las personas, puede ser al medio ambiente, ¿no? Puede ser a la infraestructura, puede ser a los procesos, ¿se dan cuenta? Todo aquello que produce un daño, ¿no es cierto? Nos representa, ¿qué cosa? Un peligro, ¿de acuerdo? Esa es la definición de peligro, ¿no? Eso tiene que estar claro. Ahora, ya hemos dicho, ¿no? Claro, como dice Edwards, ¿no? Con ese criterio, ¿no? Todo, todo aquello que nos rodea, todo de alguna manera es peligro, ¿cierto? Claro que sí, ¿no? Porque nosotros a veces sin darnos cuenta, no sé, nos golpeamos con la puerta, ¿no? O no sé, cuando subimos a un bus, nos golpeamos la cabeza sin querer, ¿no? Entonces, todo, o sea, todo en realidad representa de alguna u otra manera un peligro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo es susceptible de causarnos daño, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de peligro, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo? Es la consecuencia, ¿cierto? Del peligro, ¿ya? Consecuencia del peligro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nos chocamos la puerta, en el ejemplo que les estoy diciendo recientemente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la consecuencia del choque con la puerta? Golpe, ¿no es cierto? Por si lo menos, dependiendo de donde fueran, ¿no? Si es en la cabeza, ¿cierto? Golpe en la cabeza, torceduras, ¿no? Esguinces, lesiones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense, si para un peligro existen varios, varios riesgos, ¿no es cierto? Varios riesgos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema es controlar esos riesgos, ¿no? Recuerda, ¿no? Lo que hablamos de seguridad industrial, ¿qué cosa era? Minimizar los riesgos. ¿Y cómo vamos a minimizar los riesgos? Estamos controlando, ¿cierto? Tenemos que controlar, ¿no? Entonces, si me choco en la puerta, diría, bueno, pues, actuaré de manera más cautelosa, ¿no? O sea, no tan abortadamente, ¿no? Entonces, siempre va a haber medidas de control, ¿no? Para determinados riesgos, ¿ya? Porque lo que queremos justamente es evitar accidentarnos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, estos conceptos, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Peligro, riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué me podrías decir de cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? A ver, otros conceptos fundamentales en cuanto a seguridad. ¿Cuál es la diferencia? O qué idea tienen, o de repente es igual, no sé, a ver qué, qué idea ustedes tienen de lo que es un accidente, ¿no? De lo que es un incidente. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Gianmarco Sanderriaga. Este, en un accidente, Gianmarco, en un accidente es indispensable cuanto antes recibir atención médica o de primeros auxilios, mientras que un incidente puede esperar la persona que haya recibido, por ejemplo, por una consulta de un resfriado o algo. Pero, así, bueno, así es, ¿no? Ajá. Ajá. Muy bien. Perfecto, Gianmarco. Muchas gracias por tu intervención. Así es. Ajá. ¿Alguna otra intervención? Carlos nos dice, accidente puede ser también un daño material. Ajá. Sí, claro que sí. Ajá. ¿Alguna otra intervención? Fíjense. Samantha nos dice, ¿no? Un accidente puede generar una muerte e incapacitaciones. Claro, claro que sí. ¿No? Agradezco la participación a todos. César nos dice, un accidente es cuando hay lesiones e incidentes no hay lesión. Así es. ¿Cierto? Fíjense. Un incidente, un incidente es un casi accidente. ¿De acuerdo? Es cuando el daño no se consumó, no se produjo. ¿De acuerdo? O sea, podemos decir, ¿no? En el piso húmedo, para poner el ejemplo anterior, resbalamos, pero no caímos. Solamente, o sea, fue, entre comillas, ¿no? Un susto. ¿No? O sea, no caímos, no nos lesionamos, el daño no se consumó. Fue un incidente. ¿De acuerdo? Y un accidente, sí. Un accidente es cuando se produce el daño. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, tener estos conceptos también claros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, ¿será necesario investigar los incidentes o bastaría solamente investigar los accidentes? ¿Qué me podría decir? Si es necesario, ingeniero, es necesario. Siempre. Para eso nos dan, a los que ven esta parte de la seguridad, tener una bitácora de incidentes, de cualquier registro, de cualquier cosa. Correcto, correcto. Así es. Así es. Bueno, la pregunta era, ¿no? Fran está preguntando por la pregunta. Si es necesario. Ustedes ya saben qué cosa es un accidente, qué cosa es un incidente. La pregunta era. Es, o es la pregunta, ¿es importante investigar los incidentes o no? Solamente es importante investigar los accidentes. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí. Claro que sí. Sí es importante investigar los incidentes. ¿Es cierto? Porque fíjense, ¿qué pasaría, no? Si hoy día trastadillo por el piso húmedo, pero no me caigo, ¿no? La próxima semana también trastadillo, pero no me caigo. Va a haber un momento que ya no voy a trastadillar. Voy a caerme realmente y me voy a accidentar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué nos sirve investigar los incidentes? Justamente para evitar que ocurra en algún momento un accidente. De eso se trata, ¿no? Lógicamente, cuando ocurre un accidente, claro, hay que investigarlo también. ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿no? Pero fíjense, lamentablemente, ¿no? Ocurre, ya somos demasiado extremistas, ¿no? La persona falleció, ¿no? Del accidente y se debe investigar, ¿no? Ah, bueno, falleció, bueno, ya, ¿no? Pero ya el daño está hecho, ya falleció. Eso es irreversible, ¿no? Claro, Cristian, un incidente es un casi accidente, ¿no? Un cuasi accidente, así es, ¿ya? Esos conceptos, señores, quiero que los tengan bien claros, porque a lo largo de este curso yo me voy a referir a riesgo, a peligro, a incidente, a accidente, a acto insegura, a condición insegura, ¿no? Con esos términos nos vamos a referir, ¿de acuerdo? Y ustedes ya tienen que tenerla clara, ¿ya? Eso ya ustedes tienen que tenerlo claro, porque si no, no van a de repente saber hilar lo que nosotros estamos manifestando, ¿ya? Igual, total libertad para preguntar si es que algo no se entiende, ¿no? Me refería en el sentido de que estos son definiciones, conceptos básicos a militario que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Y recuerden una cosa, este curso nos sirve para, no solamente para conocer, no solamente para saber, sino para aplicar lo que ustedes van a conocer, van a aprender, y no solamente para aplicar, sino también para difundirlo. Hemos visto que es un tema plural, el tema de la seguridad, no es un tema personal que yo, claro, lógicamente, uno cuida su seguridad, ¿cierto? Pero en el área laboral forma parte de un área, ¿cierto? Trabajo con personas, y como tal, debemos de cuidarnos colectivamente, ¿ya? Muy bien, entonces, estos conceptos claros, por favor, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta, algo que si quisiera acotar hasta este punto, por favor, quiero que quisiera que todo esté claro, no sé si hay alguna consulta, duda, algo que no se ha entendido muy bien, por favor. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Fíjense, el otro aspecto importante a tener en consideración es la legislación, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la legislación, ¿no? En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, esta es una pirámide, una pirámide de Kelsen, ¿no? Que nos podemos resumirla en cuanto a aspectos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La constitución política, ¿no? Nos dice, ¿no? Que nosotros, ¿cierto? Tenemos el derecho a la vida, ¿no? Fíjense, la constitución política. Entonces, si tenemos derecho a la vida, ¿cierto? Lógicamente, dentro de una empresa, dentro de una organización en la cual trabajamos, el empleador, ¿cierto? Está obligado, ¿no? A darnos las condiciones de trabajo necesarias para evitar cualquier accidente, ¿no? Que atente contra nuestra vida. Se dan cuenta, ¿no? Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, desde la constitución política, ya nos estamos refiriendo a aspectos de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Convenios internacionales también, ¿no? Existen convenios internacionales que nos permiten, ¿no? Guiarnos, ¿no? Referente a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, la CISO, ¿no? La CISO, ¿no? La CISO en seguridad nos habla, nos dan los aspectos, los requisitos, ¿no? Fundamentales que una empresa debe tener para que sus trabajadores realicen sus operaciones de manera segura, ¿no? Y evitar los accidentes, ¿no? De otro lado, tenemos nuestra ley, ¿no? En el Perú existe una ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley es la 29783, ¿de acuerdo? Esta ley nos da los aspectos, ¿no? Que deben realizarse en cualquier organización a nivel nacional y que deben cumplirse como toda ley, ¿ya? El reglamento, ¿no? De igual manera, ¿no? El reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 005-2012, el Ministerio de Trabajo, nos dice, nos da los alcances referentes a la seguridad en las empresas, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? Quisiera escucharlos o leerlos, ¿no? ¿Es lo mismo ley y reglamento? ¿Qué idea tienen referente a este punto en particular? ¿De qué no se habla la ley? ¿De qué no se habla el reglamento? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? ¿No? Quisiera saber si tienen alguna idea referente a este aspecto, por favor. Ajá, Carlos Manuel lo dice, reglamento es cómo aplicarlo. Ajá, ya. ¿Alguien más? Los reglamentos se basan en las leyes. Correcto, correcto, muy bien. Así es, así es. Frank nos dice, ley es aquello que se dicta y se tiene que respetar. Reglamentos son las condiciones de una empresa o un local. Ya, fíjense, el reglamento, ¿no? El reglamento estrictamente no, acá hay que saber diferenciar. Ahora, una cosa, fíjense, en la pirámide, en la pirámide, ¿no? El cuarto aspecto y el cuarto, el quinto y el sexto aspecto nos hablan de reglamento, ¿ya? Pero son tres diferentes. Este reglamento, es el reglamento de la ley, de la ley, ¿cierto? 29.7.8.3. Y el reglamento, el último, del último peldaño, es el reglamento de cada empresa. Es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, no lo vayan a confundir. Fíjense, en el peldaño 3 y 4, están ligados, ¿ya? No existe una ley como tal si no tiene su reglamento. Recuerdan ustedes la ley de las AFPs, ¿no? Cuando se dijo que los aportantes de las AFPs podían retirar sus fondos de pensiones, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, se dio la ley, pero no se dio el reglamento. Y mientras no salió el reglamento, las personas no sabían, ¿no es cierto?, qué hacer. Cuando salió el reglamento y se dijo, ya, las personas cuyo DNI termina en cero, esta fecha pueden acobrar. Las personas que terminan su DNI en uno, estas fechas pueden acobrar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, la ley, la ley, señores, es lo que se debe hacer. O sea, ¿qué debemos hacer en seguridad? Si una empresa, una organización, está empezando su labor, perdón, y lógicamente no tiene implementado el sistema de gestión de seguridad, entonces recurre a la ley. Y en la ley le dice qué cosas debe ser en cuanto a seguridad y salud del trabajo. ¿De acuerdo? Y reglamento es el cómo lo debe hacer. ¿De acuerdo? El cómo lo debe hacer. Ejemplo. La ley me dice que debo tener cuatro capacitaciones al año obligatoriamente. ¿Ya? Cuatro capacitaciones al año obligatoriamente. ¿Muy bien? Eso es lo que me dice la ley. Y ahora, ¿cómo lo debo hacer? Allá, entre otras cosas, el reglamento me dice, tienes que hacer tus cuatro capacitaciones a los trabajadores dentro del horario de trabajo. No se hace la capacitación fuera del horario de trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la ley es la que nos dice qué debemos hacer. ¿No es cierto? Y el reglamento nos dice cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, estos criterios, ¿no? También, bien, bien aprendidos, por favor, ¿ya? Para que sepan, ¿no? Ambos son complementarios. Ambos van de la mano. ¿No es cierto? Como dice Cristian. ¿No? Ah, bueno. Ahora, hay empresas que no respetan esa ley. O sea, miren, si vamos a hablar de empresas que no respetan la ley acá en el Perú, entonces, el seminario tendría que durar un año, el curso duraría un año y no terminamos. ¿No es cierto? Olvídense. ¿No? Entonces, lamentablemente, en algún, bueno, no en algunas, en varias empresas, esta es letra muerta. ¿No? Y cuando llega la Zunafil, ahí recién, ¿no es cierto? O cuando hay un muerto, ¿no? Ahí recién toman conciencia de este tema. ¿No? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado, porque al hablar de seguridad, fundamentalmente estamos hablando de preservar, conservar la vida humana, que nos habla la constitución política, ¿no? Es el primer peldaño, ¿no? Y si no, no, no se cumplen las medidas de seguridad, bueno, estamos atentando contra la vida de nuestros trabajadores, nuestros empleadores, nuestros colaboradores, ¿ya? Entonces, uno, uno, de repente, una, una, una persona que puede ser gerente de una empresa y todo, desconoce estos aspectos de seguridad. Por ejemplo, no, no hay ningún problema, o sea, puede, puede asesorarse, ¿no es cierto? E implementar de a poco el sistema de gestión. ¿Y por qué debe recurrir? ¿Por dónde debe empezar? Por la ley, ¿cierto? Ir a la ley, leer la ley, cuáles son los requisitos, qué le exige la ley, ¿no? Y al reglamento, ¿no? Que me dice, ah, ya, eso tengo que hacer, y este, y el reglamento me dice, ¿cómo debo hacerlo? Ya está, ¿ya? Entonces, esto sí, por favor, les voy a pedir que, que, que se distinga y se sepa. Y poco a poco también vayan leyendo los artículos de la ley y el reglamento, ¿no? Sería bueno que hagan ese ejercicio, ¿no? A la par que van leyendo la ley, van leyendo el reglamento, ¿no? Porque definitivamente ahí ustedes van a ver que se complementan ambos, se complementan, ¿ya? Entonces, no, no están, no están distanciados, todo lo contrario, tiene que ver uno con el otro, ¿ya? Bueno, muy bien. Otro aspecto normativo también son los reglamentos sectoriales, ¿no? Es decir, el sector construcción tiene un reglamento para, para seguridad. El sector industrial tiene un reglamento de seguridad para, el reglamento industrial, perdón, tiene su reglamento para seguridad. El reglamento de construcción también, de igual manera. O sea, por sectores, construcción, industrial, ¿no es cierto? Los diversos sectores tienen su propio reglamento, ¿no? Entonces, ellos, aparte de la ley, aparte del reglamento, recurren al reglamento de su determinado sector, ¿ya? Entonces, eso, eso también existe y es importante saberlo. Y, bueno, el reglamento interno, ¿no?, que cada empresa tenga, ¿no?, en, en, en su organización, ¿de acuerdo? Entonces, todos, todos estos, estos, estas normas, ¿no?, son importantes, en las cuales nosotros debemos de apoyarnos. Porque recuerden, la ley, ¿no?, por decirles algo, no, no es, eh, estática. ¿En qué sentido? Puede sufrir variaciones. De hecho, que hay modificatorias, ¿no? Por ejemplo, la modificatoria de la ley 30222, ¿no?, altera ciertos artículos, ¿no?, de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, hay que estar al día también con la normativa, ¿no?, porque de repente nosotros creemos, no, ya tengo la ley, o sea, la imprimo hoy día y la utilizo siempre, siempre, pero sin percatarme de que de repente a fin de año, o de repente en febrero, marzo, cambió un artículo, ¿no? Entonces, hay que estar siempre pendiente de la actualización de la normativa, ¿no?, para, lógicamente, para realizar un sistema de gestión actualizado, ¿no? Entonces, esa es la idea. Acá vamos a puntualizar dos artículos que nos hablan referente a seguridad, ¿de acuerdo? Sí, Samantha, puedes hacer una pregunta, por favor. Sí, Samantha, ¿no? Te escuchamos, Samantha, o si quieres escribir, no sé. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Allá, un sistema integrado de gestión, ¿ya?, como su propio nombre lo dice, integrar, ¿ya? Para integrar, integrar varios procesos, a ver, nosotros vamos a hablar en nuestro curso, ¿ya?, de seguridad, ¿cierto?, y salud, y después vamos a hablar de medio ambiente, ¿ya? Entonces, un sistema es el sistema de seguridad y salud del trabajo, otro sistema es el sistema de medio ambiente, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces, un sistema integrado es que el sistema de seguridad y el sistema de medio ambiente están de la mano. Por decirte, un ejemplo, si vamos a una empresa, a una industria, ¿no?, que utiliza, o trabajadores que utilizan sus CPPs de manera correcta, están fabricando un producto tóxico, ¿no?, ¿cierto?, bueno, al fabricar ese producto tóxico, ¿no?, los trabajadores tienen que tener sus EPPs de manera correcta, ¿de acuerdo?, utilizar sus equipos de protección de manera correcta, ¿ya?, uno, ¿ya?, y esos gases, emisiones que se generan por la producción de esos productos químicos nocivos, tóxicos, ¿hacia dónde van?, ¿hacia dónde van?, al medio ambiente, ¿se dan cuenta?, y al ir al medio ambiente, están contaminando el medio ambiente, entonces, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, para reducir el riesgo del medio ambiente, ¿se dan cuenta?, entonces, estamos integrando la seguridad con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, ¿de acuerdo?, ¿ya?, eso es por decirle dos sectores, ahora, a ese sector, ¿no?, 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 ¿cierto?, se puede unir el sector de calidad también, es decir, la producción es adecuada, es uniforme, la producción de esos productos químicos no tiene ningún daño, ningún perjuicio para el cliente final, ¿se dan cuenta?, entonces, ya estamos sumando otro, ¿no?, ¿cierto?, otro sistema, calidad, generalmente, generalmente se ve, se ven esos tres, tres sistemas, ¿no?, seguridad, ¿no?, medio ambiente y calidad, ¿no?, por eso se llama, cuando, cuando escuches, leas, la trinorma, ¿no?, son tres normas, cada uno tiene su norma, ¿no?, a eso se refiere con sistema integrado de gestión, claro, las ISO, ¿no?, las ISO, ya estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no?, ya es un estándar internacional, que también lo vamos a explicar, ¿ya?, entonces, queda claro, Samantha, la respuesta, ¿sí?, entonces, eso es importante que ustedes conozcan, ¿no?, ahora, ojo, mucho cuidado, yo solamente he hablado de tres sistemas, podemos hablar de muchos más, ¿cierto?, ¿no?, pero los más conocidos son esos, ¿no?, seguridad, medio ambiente y calidad, ¿ya?, ahorita puntualmente estamos hablando de seguridad, ¿ya?, muy bien, acá había otra, otra intervención de, de, de Frank, que nos preguntaba, ¿dónde exactamente podríamos ver esas actualizaciones?, es una buena pregunta, las actualizaciones de la normativa, fundamentalmente las podemos ver en el portal del Ministerio de Trabajo, o también en la página de la Zona Fil, ¿no?, entonces, en cualquiera de estas dos, eh, instituciones, organizaciones, del Estado, podemos ver, ¿no?, la, la actualización, ¿no?, o puede también poner, ¿no?, en, en Google, si gusta, en el peruano, ¿no?, ¿no?, actualizaciones de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, ya está, y ahí ya pasa todo lo actualizado, ¿no?, o si gusta, también puede poner modificaciones, ¿no?, a la fecha de la ley de la seguridad y salud en el trabajo, o modificaciones del reglamento, eh, de la ley de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, tranquilamente, ¿no?, pero como ente formal, Ministerio del Trabajo, o Zona Fil, ¿ya?, ahí podemos ver las actualizaciones de la, de la normativa nacional, ¿de acuerdo?, muy bien, entonces, como les decía, ¿no?, en, en el, en cuanto a la constitución política, ¿no?, he considerado dos artículos que es, eh, está relacionado a la seguridad y salud, ¿no?, y, eh, al, 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 en cuanto al artículo dos, nos dice, ¿no?, el derecho a la vida, lo que les decía, ¿no?, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, si dentro de una organización no se cumple esto, ¿no?, si el trabajador está expuesto, ¿no?, a, a dañar su integridad física, psíquica, quiere decir que el artículo dos de la constitución política del Perú no se está cumpliendo. ¿Quién es el responsable? El empleador, ¿no?, de la empresa, ¿no? El empleador tiene una responsabilidad enorme, un compromiso enorme con la seguridad, y salud en el trabajo, con la seguridad de sus trabajadores, de sus colaboradores, ¿ya? Tiene que brindar soporte, tiene que dar la política de seguridad, él es el encargado, ¿no?, tiene que capacitar a su personal, tiene que actualizarlo, tiene que, tiene que hacer partícipe, ¿no?, de todo el sistema de gestión para con ellos, ¿no? Eso es fundamental. Otro artículo, el artículo siete, nos dice, todos tienen derecho a la protección de su salud, ¿no es cierto?, ¿qué es salud?, ¿no es cierto?, hay que vivir sin ningún tipo de enfermedades. Las enfermedades también, ¿no?, provienen del trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, desde estar mal sentado, ¿no es cierto?, en una silla, en una oficina, de repente, no va a ocurrir una enfermedad a corto plazo, pero sí a largo plazo, por la mala postura, ¿no?, en que tiene, entonces, esa es una enfermedad ocupacional, y al ser una enfermedad, nos está yendo en contra de la protección de la salud, en contra de el derecho que todos tenemos de protección de nuestra salud, ¿no?, en el artículo siete, ¿no? Entonces, desde la constitución política, ¿no?, estamos viendo aspectos con la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?, a tomar en cuenta, señores. Esto de acá es también un tema fundamental, pilar, dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Esto de acá, señores, es el ciclo de la mejora continua, ¿ya? Miren, la gestión en cuanto a seguridad y salud en el trabajo nunca concluye, ¿de acuerdo? Esto nunca concluye, siempre van a haber cosas que hacer, siempre van a haber cosas que planificar, siempre van a haber cosas que verificar, ¿no?, y siempre tenemos que actuar, ¿ya? Fíjense, imaginemos, voy a hacer un paralelo con un ejemplo, ¿ya?, para que se entienda un poco mejor. Imaginemos que, bueno, se formó una empresa, ¿no?, esta empresa ha ido creciendo, y hasta que el dueño de la empresa no sabía qué cosa era seguridad, ni mucho menos, ¿no?, y se enteró, ¿no?, se enteró de que existía una ley de seguridad en el trabajo y que esa ley era obligatoria, ¿no?, para las empresas. Entonces, tomó una determinación, ¿no?, entonces, se reunió, ¿no?, con su personal, ¿no?, y vieron, ¿no?, perfecto, entonces, voy a, tengo que hacer algo en cuanto a seguridad, porque esta empresa no está implementada, no se ha implementado nada en seguridad. Muy bien, entonces, recurrió a la ley 29.78.3, ¿no?, y su reglamento. Entonces, ahí pudo observar qué cosa, ¿no?, le exige la ley, ¿no?, y el reglamento cómo lo debe hacer. Perfecto. Muy bien, entonces, comenzó a notar, ¿no?, esto hay, esto no hay, esto no hay, casi todo no había, ¿no es cierto?, casi el 95% no había, entonces, hizo una relación de lo que no tenía, de lo que no estaba implementado, ¿no es cierto?, en su empresa en cuanto a seguridad, ¿no?, lógicamente, pero no tenía política de seguridad, no tenía reglamento interno de seguridad, no tenía los mapas de riesgos, ¿no?, no había hecho capacitaciones, no había implementado las brigadas de seguridad, mucho menos se había hecho simulacro de sismo, no había inspecciones planeadas y no planeadas, ¿no?, no había mapa de riesgos, en fin, casi nada. Entonces, esa relación, ¿no?, la considero, ¿no?, y planificó, planificó las actividades. ¿Cómo las planificó? Realizó su plan anual de seguridad, ¿de acuerdo?, el plan. Ahora, esto es lo que tengo que hacer, ya está, ese es mi plan, ¿ya?, y seguidamente, su programa. El programa es dividir cada actividad que tiene que hacer, ¿no?, en un determinado mes o fecha, ¿de acuerdo? Entonces, en enero, ¿no es cierto?, voy a realizar las capacitaciones, voy a elaborar mi política de seguridad, voy a determinar los objetivos en seguridad, ¿no?, voy a hacer una inspección planeada, ¿no? Entonces, ya sabe qué hacer en enero, ya sabe qué hacer en febrero. Está planificando, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer en cuanto a relación, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Eso es planificar. Ahora, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que hay en campo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si ya planifiqué, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer, realizar lo planificado. Muy bien. En enero, tengo que hacer tal, 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 tal cosa. Muy bien. Entonces, ya estamos en enero, es momento de hacer las cosas, ¿no? Capacitar al personal, elaborar la política de seguridad, formar el comité de seguridad, ¿no? Inspeccionar las instalaciones de la empresa. Se dan cuenta, se comienza a hacer gestión, ¿no? Entonces, ¿qué significa gestión? Hacer cosas, ¿cierto? Eso es gestión, ¿ya? Entonces, ya planificó y ya comenzó a hacer. Muy bien. Entonces, pero hacer, una cosa es hacer las cosas, ¿ya? Y otra cosa es hacerlas bien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se tiene que verificar. Y en este tema de verificar, ¿no? Un punto muy importante fueran los procedimientos de trabajo. ¿De acuerdo? Los procedimientos de trabajo. ¿Qué son los procedimientos de trabajo? Son aquellos documentos que nos indica cómo se debe realizar una tarea específica, una función específica, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, en una empresa se van a hacer trabajos en altura, este procedimiento, ese procedimiento de trabajos en altura, ¿cómo se debe hacer? Bueno, se deben utilizar primero los andamios normados, ¿no? Los arnés normados. Todo equipo de producción personal normado. Se debe realizar su ATS, análisis de trabajo seguro, ¿no? Entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? El procedimiento de trabajo nos indica cómo debe realizarse la operación, la tarea, y además, ¿no es cierto? De manera segura. O sea, el cómo, ¿no es cierto? Lo que se debe hacer, y también cómo se debe hacer, pero de manera segura, para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, cuando uno va a verificar, ¿no es cierto? Se complementa esta verificación con el procedimiento de trabajo. Si el procedimiento de trabajo indica que tiene que hacer tal actividad, bueno, cuando el supervisor de seguridad o la persona que haga seguridad vaya a hacerse inspección, tiene que verificar qué se está haciendo o no, qué se está cumpliendo o no, lo que se dice en el procedimiento de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si se está cumpliendo, perfecto. Seguimos para adelante, ¿no? Y si no se está cumpliendo, ahí entra el actuar, ¿no es cierto? Entonces, si no se está cumpliendo lo que dice el procedimiento de trabajo, bueno, entonces, se debe de corregir, ¿no es cierto? Corregir, ¿no? Esa actividad, ¿no? No contemplada en el procedimiento y que sea observado que se está haciendo. Entonces, se tiene que actuar, se tiene que corregir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esa manera se cierra el ciclo, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es ciclo, no? ¿Por qué se...? ¿Y por qué...? ¿Y en qué momento entra nuevamente la planificación, no? Lógicamente, una empresa no es estática, ¿no? Van a ingresar nuevos empleados, por lo tanto, nuevas capacitaciones, por lo tanto, nuevas inspecciones, por lo tanto, nuevos exámenes médicos ocupacionales. Se dan cuenta, ¿no? Inclusive, cuando ingresa nueva maquinaria, nuevos equipos, también. Al ingresar nuevos equipos, nuevas maquinarias, también los riesgos son diferentes, ¿no es cierto? Hay que capacitar al personal a que aprenda a utilizar determinada herramienta, equipo, etcétera. Se dan cuenta, por eso es un ciclo de mejora continua. Se dan cuenta, ¿ya? No es que ya planifiqué de acá a diciembre y ya, me olvido ya del próximo año. No, todo lo contrario, todo lo contrario, ¿ya? Entonces, este es un aspecto central de mejora continua. Es el famoso ciclo, ustedes lo van a encontrar de repente como PHVA, ¿no? De repente lo van a ver en alguna ocasión. ¿A qué se refiere eso? A las iniciales de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda referente a este punto en particular, por favor. Perfecto, muy bien. Listo, continuamos entonces. A ver, creo que ven acá. Está claro, ya. Perfecto, muy bien. Listo, continuamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley de seguridad y salud en el trabajo? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Ese es el objetivo de la ley. ¿No? Nuestra ley. La 29783. ¿Ya? Ese número tiene que estar en su memoria tal cual. ¿Ya? Y el decreto supremo 005-2012-TR. Que es nuestro reglamento de la ley. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención. Fíjese. La prevención, ¿no? Antes que la reacción. ¿Ya? Cuando se accidentó, bueno, lo reacciono y lo llevo al hospital. Pero ya el daño está hecho. En cambio, si yo tengo una cultura preventiva en mi organización, ¿no es cierto? Voy a evitar accidentes. Voy a evitar accidentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si comunico los incidentes, voy a evitar accidentes. Se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, a nivel de Estado, ¿no? El Estado emite normas legales y un rol fiscalizador de control. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el rol fiscalizador? En este caso, es la subfila. ¿Cierto? Que es un ente del Estado, ¿no? Que fiscaliza las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Es desde el punto de vista del Estado, ¿ya? Desde el punto de vista de las organizaciones. El empleador, ¿no es cierto? El dueño de la empresa, ¿no? Tiene el deber, ¿no es cierto? De prevenir los accidentes. ¿Cómo lo va a prevenir? Ya hemos dicho, ¿no? Haciendo una... Focalizándose en la ley, ¿no es cierto? Y haciendo gestión para evitar cualquier tipo de accidente dentro de esa empresa. ¿Ya? Ese es desde el punto de vista del empleador. Y desde los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Es velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. ¿Ya? Entonces, este objetivo de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Abarca aspectos, tres aspectos, ¿no? Estado, empleador y trabajadores. ¿Ya? Entonces, el Estado, desde la emisión de normas legales. El empleador, desde su deber de prevención. Y los trabajadores, ¿cierto? Velando con la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. ¿No? Muchos trabajadores a veces piensan por desconocimiento que un supervisor les señala o les indica tales aspectos que realizar porque ya se le ocurrió. No. El supervisor, sencillamente, es un medio, es un canal, ¿no? De la legislación. ¿No? Si la legislación me dice esto, bueno, tenemos que cumplirla. Él es el que tiene, el que hace cumplir, ¿cierto? La legislación. Lógicamente, ¿no? Contratado por el empleador. Pero el supervisor de seguridad es el encargado, ¿no? De llegar a los trabajadores, ¿no? A que ellos tomen conciencia de lo importante que es la seguridad y salud en el trabajo. No solamente para ellos, sino también para su familia, ¿no? Porque, o sea, no somos entes independientes 100%, ¿no? Si un trabajador se accidenta, no solamente el accidentado va a sufrir, sino también su familia, ¿no? Entonces, hay que concientizar al trabajador de que todas las observaciones, ¿no? Todas las no conformidades cuando uno hace una auditoría no es por gusto, ¿no? Es por el bien del sistema de gestión dentro de la empresa, ¿ya? Bueno, esto es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A esto deberíamos enfocarnos a mediano plazo, ¿no? Fíjese, cada vez que ustedes vean este logo de ISO en una empresa, esa empresa ha logrado un estándar internacional, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro estándar a nivel local, a nivel local es nuestra ley, ¿no? La 29783, a nivel local es nuestro estándar, ¿ya? Esta ISO es como, a ver, les doy un, por decirles algo, ¿no? Es como una ley, ley universal, ley global, la ISO, ¿ya? Y cada ISO tiene un numerito. Ese numerito para seguridad y salud en el trabajo es la 45001, ¿ya? Entonces, si ustedes van a una empresa y ven ISO 45001, ¿no? En una empresa quiere decir que esa empresa, ¿no? Tiene estándares internacionales en seguridad y salud ocupacional. Es decir, no solamente ha cumplido la normativa local, la ley 29783, sino ha cumplido los requisitos a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía que deberíamos estar enfocados a llegar a tener una ISO, ¿no? En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, que es fundamental, ¿no? Fundamental. Bueno, la estructura de la ISO, ¿no? O sea, así como nuestra ley tiene su estructura, la ley 29783, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Como les decía, ¿no? Elaborar la política, mapa de riego, reglamento interno de seguridad, programa de seguridad, plan de seguridad, formación de brigadas, inspecciones inopinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así como nuestra ley tiene todos esos aspectos, la ISO, ¿no? Como dijimos que es una ley universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? También tiene su estructura, ¿no? Entonces, esta es la estructura que tiene la ISO, ¿no? El alcance, ¿no? Hacia qué áreas cubre las referencias normativas, o sea, en qué se soporta, en qué normativa se soporta la ISO, términos y definiciones que básicamente son los que estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, los términos y definiciones de seguridad van a ser siempre los mismos, ¿no? El contexto de la organización, ¿no? De repente es una organización que tiene una sucursal o varias sucursales, ¿no? En diferentes puntos del país, podría ser, ¿no? El liderazgo, ¿no? ¿Quién asume el liderazgo dentro de la seguridad, ¿no? ¿Cómo se planifica el sistema de seguridad dentro de una organización? El soporte, ¿no? La operatividad, ¿no? La evaluación de rendimiento y la mejor, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son importantes. Desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10, son básicamente los que se auditan, ¿no? Cuando hablamos de auditar, es como decirles evaluar, ¿no? Evaluar qué tan bien se está, qué tan eficaz es el desarrollo de la gestión de seguridad y seguridad ocupacional, ¿no? Por ejemplo, ya, mi plan de seguridad en enero, febrero, marzo, abril, ya, es este. Entonces, el auditor viene, ¿no? Y dice, a ver, muéstrame tu plan, ¿no? A ver, y fíjense, diga, ¿no? A ver, en septiembre es esto. A ver, muéstrame, en septiembre dice acá inspecciones planeadas, ¿no? Entonces, le va a pedir el registro de las inspecciones que ha hecho, se han hecho en seguridad. Y si no lo ha hecho, bueno, es una no conformidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata una auditoría, ¿no? De evaluar si el sistema de gestión de seguridad se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Dando conformidades para aspectos que se están cumpliendo y no conformidades para aspectos que no se cumplen, ¿ya? Entonces, igual pasa acá con las ISO, ¿no? Para ser certificado con una ISO, ¿cierto? Va a un auditor, ¿no? Y observa estos puntos a partir de la cláusula 4 hasta la cláusula 10, ¿no? Entonces, si cumple, bueno, ya va a estar certificado con la ISO. Y si no, pues no, ¿no? Acá está, ¿no? El ciclo, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? A partir de la cláusula 4. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación de la ley 29.783? ¿Quién debe cumplir la ley 29.783? Entonces, acá nos dice, ¿no? Todos los sectores económicos y de servicios, empleadores y trabajadores. ¿Qué implica eso? Todas las empresas públicas del Estado, ¿no? Los ministerios, ¿no? Todas las empresas públicas. Las empresas privadas, ¿no? Las pequeñas, medianas, ¿no? Microempresas. Así como las fuerzas armadas y policiales. Todos, todos, todo en conjunto, todos están obligados de cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, alcancen, ¿no? Recuerdan que hablamos sobre, en esa pirámide, ¿no? Ahí había, en el penúltimo escalón, ¿no? Había reglamentos sectoriales, ¿se acuerdan? Entonces, acá están. Acá están, estos son los sectores, ¿no? Que tienen su propio reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Ojo, estos reglamentos están por debajo, por debajo del reglamento de la ley. Primero es la ley, 29.783. Después, el reglamento de la ley. Y después, el reglamento de cada sector. Que cada sector tiene, ¿no? Propio de su jurisdicción. Por ejemplo, el sector construcción tiene su propio reglamento de seguridad. ¿Cuál es? La G-050. ¿Ya? Emitida por resolución suprema, tal, tal, tal. Ya está. ¿Ya? El sector transportes, servicios y comercio. También tiene su propio reglamento. El sector industria. También tiene su propio reglamento de seguridad. Y así, ¿no? Perdón. El sector hidrocarburos. El sector pesca. El sector minería. ¿No? Agricultura. Y electricidad. ¿Ya? Todos estos sectores tienen su propio reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo en qué sector uno trabaje, ¿no? Puede consultar, ¿no? El reglamento puntual. Así es, Frank. Cada sector tiene sus propios reglamentos. ¿Ya? O sea, acá, justamente, ¿no? Si tú, no sé, si tú trabajas de repente en el sector de electricidad, ¿no? Te vas, ¿no? Pones ahí resolución ministerial 161-2007, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas. Ya está. Ahí te va a salir el reglamento, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo para el sector electricidad. ¿Ya? Si estás trabajando en el sector pesca, ¿no? Pones ahí decreto supremo 010-73, ¿no? Y te va a salir el reglamento de ese sector, del sector pesca. ¿Ya? Pero reitero nuevamente. Estos reglamentos están debajo del reglamento de la ley. ¿De acuerdo? Debajo del reglamento de la ley. Porque existen vacíos, ¿no? O sea, ustedes de repente han escuchado, ¿no? Hay un vacío legal, ¿no? O sea, la realidad a veces hace que existan aspectos que no se han considerado en una normativa. Entonces, si se me ocurre, ocurre un suceso y no está contemplado, por decirles, en el sector pesca, en el reglamento no especifica, entonces, ¿a dónde van a recurrir? Al reglamento de la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es así. Así se maneja. ¿Ya? Entonces, recuerdan que la base de esa pirámide era el reglamento interno, ¿no? De seguridad. Ya. Muy bien. Si en su reglamento interno de la empresa no está, recurren al reglamento de su sector. ¿De acuerdo? Si en el reglamento de su sector no está, recurren al reglamento de la ley. 29.783. Si en el reglamento de la ley no está, recurren a la ley. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la manera en que se procede. Una casuística, ¿no? Muerte de dos jóvenes empleados en la cadena de comida rápida en 2019, ¿no? Lo que ocurrió acá en la avenida de la Marina, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, todo va a entender que fue el primer empleo que tuvieron ellos. Llevan menos de seis meses en la cadena de comida rápida. En un primer comunicado citado por la prensa se habló de un accidente que se había originado por una descarga eléctrica. Eso fue lo primero que se dijo, ¿no? No trabajaban en circunstancias ideales. Los familiares de las víctimas dijeron a medios locales que los jóvenes cumplían jornadas de hasta 12 horas en un país en el que el máximo permitido por ley son ocho, ¿no? Entonces, es un tema también, ¿no? Porque a veces el trabajador acepta eso porque le van a pagar algo más, ¿no? Pero ahí es... Miren, es importante acá señalar lo siguiente, ¿no? No es que... Por algo se establecen ocho horas de trabajo. Porque la persona, lógicamente, también tiene un desgaste físico. Y también mental, ¿no? Y si se sobrepasa esa cantidad de horas, ¿no? Su capacidad no va a ser la misma. Ya la persona se siente agotada, cansada, ¿no? Así sean jóvenes. Entonces, es por eso que se fijan ocho horas. Está mal, ¿no es cierto? Hacer jornadas extras. Más aún sabiendo, ¿no? Que ya uno excedió, pasó las horas de trabajo normal, ¿no? Y, bueno, puede también ser un factor, ¿no? Que se cae en un accidente, ¿no? El cansancio, el agotamiento, el estrés, ¿no? Son factores que son importantes considerar cuando ocurre un accidente, ¿no? Bueno, dicen que el suelo estaba mojado. Dos compañeros que tuvieron incidentes con la máquina días antes de la muerte, ¿no? Recuerda que más o menos días antes de la tragedia, sintió un choque eléctrico. Fíjense. A nosotros hemos hablado de incidente, ¿no? ¿No? Y acá nos dicen, dos compañeros que tuvieron incidentes con la máquina días antes de la muerte, ¿no es cierto? Recuerda que se sintió un choque eléctrico. Entonces, ¿ustedes creen que si ese incidente se hubiera reportado, se hubiera analizado, se hubiera investigado, hubiéramos podido evitar estas muertes de estos chicos? Por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? Pero no hubo la debida, el debido seguimiento, ¿no? Ni me imagino que se investigaron estos incidentes. Si se hubieran investigado, es bastante probable que no hubiera ocurrido el accidente, ¿no? Pero no. Acá, lamentablemente, claro, como decía Ferdinand, no tenía un cheliz de reportes, ¿no? Lamentablemente, acá en las empresas, muy poco, muy poco, casi nunca, se investigan los incidentes, ¿no? En una auditoría, ¿no? Que estamos realizando en una conocida tienda comercial, cuando le solicité su registro de incidentes y accidentes, me dijeron, no, no hay nada, porque no hemos tenido accidentes, ¿no? Vacío, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Y les expliqué, ¿no? Incidentes van a haber todos los días. Todos los días van a haber incidentes. Y tan es así, que ese día, ¿no? Haciendo la inspección ocular, ¿no? Una señorita esta de que vende perfumes, no sé, en la, en esta tienda, ¿no? Vino corriendo desde un, no sé cómo, y casi nos atropella, ¿no? Entonces, eso es un incidente. Claro, no pasó, no pasó nada, ¿no? Pero tampoco vamos a esperar a que pase, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar conciencia. O sea, es un tema de tomar conciencia, ¿no? De la seguridad, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando, cuando años ya atrás comencé en este tema de seguridad y, y conversó. Uno tiene que conversar con los trabajadores, ¿no? Y, bueno, o sea, me miró un trabajador ya mayor, ¿no? O sea, como, como retándome, ¿no? O sea, nunca me ha pasado nada ni, ni me va a pasar, ¿no? Entonces, esa es la peor actitud que uno debe tener, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre, eh, eh, hay que ser, eh, 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 conscientes de que toda labor que hacemos, ¿no? Implica, tiene riesgos. Que unos trabajos tienen mayor riesgo que otros, claro que sí, riesgo mayor, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es reducir los riesgos, ¿ah? Reducir, si es un riesgo alto, bueno, tomar las medidas de control para, o sea, minimizar ese riesgo de alto a medio ya, ¿no? Si un riesgo es medio, tomar la medida de control para bajar ese riesgo medio a riesgo bajo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, no ser indiferentes, ¿no? No, 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 no actuar como que nunca me ha pasado y nunca me va a pasar, ¿no? Porque, imagínense, ¿no? O sea, nunca le ha pasado y cuando le pasa, de repente Dios no quiere hacer un accidente incapacitante o mortal, ¿no? Entonces, no vamos a esperar a eso, ¿no? Ya hemos dicho que no solamente somos nosotros, tenemos familia que también sufren, ¿no? Cuando nos pasaron, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Transmitir esto, concientizar a los trabajadores. Primero, concientizarse uno mismo. Uno tiene que estar convencido. Si es que uno está convencido de esto, puede transmitir a los demás. Pero si no, no, ¿de acuerdo, no? Y hay un tema también importante en el cómo decir las cosas. Eso es muy importante, ¿ya? No es cuestión de hacer la inspección y, bueno, vociferar, alzar la voz al trabajador que no está cumpliendo con el procedimiento de trabajo, ¿no? Entonces, la idea acá es ser empáticos. ¿Ya? Conversar. Si es que uno está haciendo una buena labor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, no? ¿Tienes un problema en casa? ¿Qué te ocurre, no? Deberíamos llegar a eso, ¿no? Conocer cuál es el motivo, la razón, antes de increpar, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora, si reincide nuevamente, bueno, ya, pues, ¿no? Ya es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, la actitud debe ser siempre la de no tener una dirección vertical con los trabajadores estricta, ¿no? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, esta es la ley 30.102 sobre exposición a la radiación solar, ¿no? Medidas de prevención para reducir los efectos nocivos para la salud ocasionados por la exposición a la radiación solar, ¿no? Acá, como podemos ver, existen normativas que hablan puntualmente, ¿no? De la seguridad y salud, ¿no es cierto? A los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el decreto supremo 015, ¿no? De 2000, del año 2005 del Ministerio de Salud, nos habla sobre los valores límites permisibles de agentes químicos en el ambiente de trabajo. Entonces, si estamos trabajando en un laboratorio, en un, no sé, en un taller de pintura, de repente se me ocurre, ¿no? Donde se manipulan productos y agentes químicos, ¿no? Entonces, saber, saber que la concentración o la cantidad de producto que yo estoy manipulando todos los días, ¿no? Está bajo, es inferior, ¿no es cierto? Al límite permisible, ¿no? Porque a veces por desconocimiento manipulamos productos químicos, ¿no? Y no sabemos si todos los días manipulamos, pero no sabemos si están en cantidades adecuadas para no dañar nuestra salud, no lo sabemos. Entonces, debemos de recurrir a la legislación. ¿Qué dice la legislación? ¿Existe una ley referente a esto? Claro que sí. Ahí está el decreto supremo 015 del Ministerio de Salud. Ahí vamos a ver todos los agentes químicos y vamos a ver cuáles son los límites permisibles. Si estamos trabajando con límites superiores, bueno, entonces hay que tomar una medida. O sea, hay que hablar con el supervisor de seguridad, el empleador, en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque estamos exponiendo nuestra salud, ¿de acuerdo? Y de repente, hoy, mañana o pasada, no vamos a sentir nada. Pero después, cuando pasen años, ahí recién vamos a sentir el efecto y vamos a acarrear una enfermedad ocupacional, una enfermedad producto del trabajo. ¿Ya? Y eso se quiere evitar. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ajá. ¿Y las OSAS 18001 también es de seguridad y salud ocupacional? Claro, César, la OSAS 18001 ya fue reemplazada, ¿no? Por la ISO 45001, ¿ya? Antes era la OSAS 18001. Ya esa ya, como dicen, ya fue. ¿Ya? Ahora es la ISO 45001, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ya, por eso le decía justamente, ¿no? Hay que mantenerse actualizado, ¿ya? Que eso es importantísimo. Está muy bien tu pregunta, ¿no? Eso nos permite que tus compañeros también sepan, ¿no? Que antes de la ISO 45001, que hemos visto un PPT ahí, ¿no? Yo le dije, ¿no? La ISO 45001, ¿no? Es, digamos, la ley universal, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de esa ISO, había otra, ¿ya? Que es la que dice su compañero, la OSAS 18001. ¿Ya? Esa OSAS 18001, ¿no? Ya no está vigente. ¿Ya? No está vigente. Gracias por la pregunta, María. Muy bien. En cuanto al listado de enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con enfermedades profesionales? Son las enfermedades que se han obtenido producto del trabajo. ¿De acuerdo? Justamente lo que les mencionaba, ¿no? O sea, si nosotros estamos trabajando en una empresa y estamos expuestos a una sustancia, en fin, nociva, tóxica, diaria, ¿no? Entonces, con el transcurrir el tiempo, de los meses, de los años, ¿qué va a pasar? Que vamos a adquirir una enfermedad y esa enfermedad, al ser adquirida en el centro de trabajo, es una enfermedad profesional o ocupacional. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación de estas, la lista de estas enfermedades profesionales, estas enfermedades que ocurren producto del trabajo? ¿Dónde encuentro este listado? En la resolución ministerial 480-2008 del Ministerio de Salud. ¿Cómo se llama? Norma técnica de salud. ¿Ya? Entonces, esto es de conocimiento público. Ustedes pueden ingresar y ver, ¿no? Todas estas que estamos viendo, ¿no? Desde acá, perdón. Desde acá, el Ministerio de Salud, ¿no? La ley sobre exposición de radiación solar, ¿no? Hay trabajadores, pues, que están expuestos a, ahora que se viene el verano, ¿no? Expuestos a actividades de exposición solar. Hay demasiado sol, la radiación, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que tener en consideración. De ergonomía, ¿no? Hablábamos algo de ergonomía, ¿no? Norma básica de ergonomía, las posturas, ¿no? Que tiene el trabajador para realizar su trabajo, ¿no? Y procedimientos de evaluación de riesgos misergonómicos, ¿no? Esa la encontramos en la resolución ministerial número 375-2008 del Ministerio de Trabajo. Esto acá es importantísimo que ustedes lo tengan, ¿ya? Importantísimo. ¿Ya? La resolución ministerial 050-2013 del Ministerio de Trabajo. Estos son los formatos, ¿no? Que contemplan la información mínima, ¿no? Que tienen que contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miren. Línea base, ¿qué cosa es? Cuando yo les decía, les comentaba el ejemplo de este empleador que no sabía de lo que era seguridad y, bueno, se fijó en la ley, de acuerdo a la ley, hizo su listado. Recuerden que yo les dije que hizo un listado de lo que tenía, de lo que no tenía, que generalmente no tenía nada, ¿no? Entonces, ese listado, ¿ya? Ese listado realmente es la línea base, ¿ya? El comparar qué cosa es lo que tengo y qué cosa es lo que no tengo, de acuerdo al reglamento y a la ley, esa es mi línea base. ¿Por qué? Yo me voy a basar en lo que no tengo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que me dice la ley, para empezar mi sistema de gestión. De acuerdo, esa es la línea base, ¿ya? Se empieza siempre un sistema de gestión de seguridad en un trabajo con la línea base, ¿ya? Ese es el pilar, la línea base, ¿ya? Este formato está, lo pueden observar en la resolución ministerial 050-2013, el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Después tenemos el IPER-C, ¿no? El IPER-C es, imagínense, una tabla, ¿no? Con todos los peligros que tiene una empresa, todos los riesgos que tiene esa empresa y todas las medidas de control, ¿ya? Ese básicamente es el IPER-C, que son iniciales, ¿no? Identificación de peligros, ¿no es cierto? Para evaluar los riesgos y controlarlos, ¿de acuerdo? Ese es el IPER-C, la relación de peligros, riesgos y las medidas de control para controlar esos riesgos, ¿ya? Ese es el IPER-C. Mapa de riesgos es un mapa donde colocamos aspectos como los extintores, ¿no? Las luces de emergencia, ¿no? Los detectores de humo, ¿no? Los rociadores contra incendios, es decir, todos los equipos necesarios ante una eventual emergencia, ¿no? Por cada área. Lógicamente, es un mapa, ¿no? Es un mapa, ¿no? En ese mapa se contempla todo esto, ¿ya? Y es un formato que también lo encontramos en el RM050. Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los registros de incidentes y accidentes, ¿no? Los registros de los exámenes médicos ocupacionales, los registros de las inspecciones planeadas y no planeadas, etcétera. Son registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El RIS, son las iniciales del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Eso también. Es importante que ustedes sepan qué representan estas iniciales. El PAS, igual. Plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el PAS. Y, bueno, el mapa de riesgo ya está repetido, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que tenemos ahí, un cronograma, ¿no? Perdón, cronología, ¿no? Cronología de las normas. Entonces, acá están todas las normas y las fechas en que se dieron, ¿no? De acuerdo al mes, ¿no? Entonces, ahí aparece, ¿no? En marzo, ¿no? Se dio la resolución ministerial de la 155-2020 en Minsa, ¿no? La 135-2020 en Minsa, ¿no? Entonces, todo esto está referido al mes de marzo. Y así, mes por mes, ¿no? Todo esto en el 2020. En fin, lógicamente, algunas ya han sido derogadas, otras siguen vigentes, ¿no? Y otras han sido modificadas, ¿no? Entonces, siempre hay que estar actualizados. Siempre, siempre. Reglamentos sectoriales, ¿no? La norma G050, ¿no? Que nos habla de la seguridad dentro del sector construcción. Las normas técnicas peruanas, INACAL, su sigla, ¿no? Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? Normar y regular las materias de normalización, acreditación y meteorología, siguiendo los estándares y códigos internacionales, reconocidos mundialmente por convenios y tratados de lo que Perú es parte. Administrar el Servicio Nacional de Información de Normas Técnicas, y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad, acorde a lo previsto en el Acuerdo de, perdón, en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de la OMC. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya nos faltan unos 10 minutos, así que vamos ya a ir terminando, ya para ya descansar de corrido, ¿les parece? Siempre es bueno, siempre es bueno un descanso, ¿no? De 5 minutos, el enlongar los brazos, estirarse las piernas, ¿no? Para relajarnos un poco y no estar tan tenso, ¿no? Muy bien. A ver. Bueno, la norma técnica peruana de señalización, ¿no? Es una norma en la cual nos va a ser de guía, ¿no? Para colocar justamente la señalización, ¿no? Fíjense, acá es importante mencionar los colores, ¿ya? Miren, el color azul, ¿ya? Nos indica obligatoriedad, ¿ya? El color azul nos indica obligatoriedad. Así no diga acá uso obligatorio. Bueno, es este uso obligatorio y ya está, ya se sobreentiende. Basta que el color sea azul para indicar que es obligatorio. En un ambiente, en un área de trabajo, si hay este color allá, me indica que para entrar a ese ambiente de trabajo, tengo que usar obligatoriamente los guantes. Igual acá, para entrar a esa área de trabajo, tengo que utilizar obligatoriamente el protector auditivo, ¿ya? Eso siempre va a ser así, ¿ya? El color amarillo nos indica una señal de advertencia. Advertencia, amarillo, advertencia. Cuidado, precaución, ¿no? Movimiento de camiones, es una advertencia. Cuidado, peligro, advertencia, piso congelado, ¿ya? El color amarillo nos representa advertencia. El color rojo, el color rojo nos indica cosas. Si el color rojo es una señalación con una diagonal así trazada, ¿no? Nos indica prohibición, prohibición, ¿ya? No es necesario que nos pongan a fumar, ¿ya? Si vemos un círculo rojo con una diagonal así, ¿no? De esa manera nos indica prohibición, prohibido fumar, ¿ya? Y si no vemos esa señalación con una diagonal, nos indica básicamente equipos de contra incendios, ¿no? Básicamente extintores, ¿de acuerdo? Hay dos interpretaciones en el color rojo. Y el color verde nos indica básicamente salidas de emergencia, ¿ya? Zonas seguras. Salida de emergencia, zonas seguras, ¿ya? Muy bien, entonces otra resolución, ¿no es cierto? Es la 048-2017 de INACAL, que nos habla sobre la aprobación de normas técnicas peruanas, ¿no? Referentes a extintores portátiles y otros, ¿ya? Estas normativas sería bueno que también ustedes la revisen, la vean, ¿no? Para que sepan de qué se trata. ¿Sí? La Superintendencia Nacional de Efecturización Laboral, la famosa SUNAFIL, ¿no? Creada por la ley 29.981-2012, ¿no? Ley número 29.981, ¿no? Creó la SUNAFIL, modifica la ley 28.806, ley general de inspección del trabajo, y la ley número 27.827, ley orgánica de gobierno municipal. Entonces, acá, una ley, como ustedes pueden observar, deroga otra, ¿no? Entonces, hay que estar siempre actualizados, ¿ya? Siempre actualizados, ¿ya? Para saber cuál es la normativa vigente a seguir. Tenemos, de igual manera, ¿no? La ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, ¿no? La ley 27.942, de 1996. Muy bien. Y entramos al último aspecto, comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la ley, no? La ley que está, que tiene el aspecto puntual de comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En cuanto a nuestra ley 29.783, es en el artículo 29. Si nos vamos a la ley 29.783, puntualmente, a los artículos del 29 al 33, vamos a leer, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la formación de comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? En cuanto al reglamento, estos acápices están del 38 al 73, ¿ya? Entonces, fíjense, el comité, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo es un grupo de personas, ¿no? Que se reúnen mensualmente para determinar aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Qué ocurrió en el mes pasado? ¿Qué incidentes ocurrieron, no? Todo aspecto relacionado a la seguridad. La mitad de los integrantes de ese comité está formado por los empleadores y la otra mitad por los trabajadores. Por eso se dice que es un, se dice que es paritario, paritario, ¿de acuerdo? El mínimo de trabajadores tiene que tener cuatro integrantes, mínimo de integrantes, perdón, del comité debe tener cuatro y un máximo de doce integrantes. Siempre la mitad de cada uno. Mitad de trabajadores y mitad de empleadores, ¿ya? Eso sí tiene que tenerlo en consideración, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los números de empleados, ahí está para el comité, ¿dónde lo encontramos? En el decreto supremo 005-2012. ¿Ya? Ahí van a encontrar lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Después, promover en seguridad sobre el trabajo, asesorar y vigilar el reglamento interno. Ese aspecto lo vemos también en el reglamento, ¿no? Y ustedes saben que el reglamento es el que está escrito ahí en la parte superior, 005-2012-TR. ¿Qué nos dice el reto supremo 005-2012-TR? O sea, nuestro reglamento de seguridad. En el artículo 42, ¿no? Dice, conocer las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esas son las funciones y responsabilidades, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la otra función del comité? Aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno y el plan de seguridad, el plan anual. ¿De acuerdo? Es decir, ¿se acuerdan que el empleador hizo este plan? ¿No? Ya. No es solamente hacerlo, sino que el comité tiene que aprobar ese plan. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y el comité no solamente tiene que aprobar el plan, sino tiene que aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Acá nos hablan de dos funciones del comité. Otra función del comité, que el plan se cumpla. No solamente ellos lo aprueban, sino tiene que hacerle seguimiento de que se cumpla, ¿no? El programa anual de capacitaciones también. Ya hablamos de las capacitaciones que son cuatro obligatorias. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que ver que se esté cumpliendo, ¿no? Las capacitaciones, ¿no? Entonces, cuatro obligatoriamente al año. ¿Ya? ¿Qué más? El comité participa en las políticas, planes y programas de promoción de seguridad y salud de prevención de accidentes y enfermedades. Promueve que, al inicio de la relación laboral, la capacitación en la prevención de riesgos por puestos de trabajo. Estas capacitaciones al inicio, como ustedes saben, son las inducciones. ¿De acuerdo? Inducciones, ¿no? Son capacitaciones que se dan al personal cuando recibe ingresa a la empresa, ¿no? Es su charla de inducción. Todo trabajador tiene que tener su charla de inducción. ¿Ya? O sea, estás entrando a una empresa, cuál es la política de esta empresa, cuáles son las condiciones de seguridad de esta empresa, ¿no? Tiene que recibir su reglamento interno de seguridad el trabajador, tiene que firmarlo, tiene que leerlo, ¿ya? Todo esto entra en la charla de inducción. ¿Qué otro aspecto dentro de la función del comité? Promover los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas a la prevención de los riesgos, ¿no? Hablamos que un tema fundamental son los procedimientos de trabajo, ¿recuerdan? Bueno, los procedimientos de trabajo también tienen que estar aprobados por el comité, definitivamente. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ocurre un accidente y no está contemplado en el procedimiento de trabajo? Allá, entonces hay que hacer otra versión del procedimiento de trabajo, ¿no? Que contemple ese accidente o un incidente inclusive, ¿no? Entonces, un incidente que es reiterativo y aún así no lo fuera, ¿no? Se ve que ese incidente ocurre en una determinada área, en una determinada actividad, ¿no? Y el procedimiento de trabajo no lo contempla allá. Entonces, si es que no lo contempla, hay que hacer otra versión del procedimiento que la contemple, que diga. ¿Ya? De igual manera, ¿no? Cuando uno elabora el IPER-C, ¿no? La identificación de peligro y evaluación de riesgos, si es que no se contempla un peligro o no se contempla un riesgo o una medida de control, nuevamente hay que hacer otra versión del IPER-C que contemple ese peligro, ese riesgo o esa medida de control. ¿Ya? Otra función, realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y sus instalaciones marginales de equipos. Claro, lo que uno de sus compañeros decía, ¿no? El famoso checklist, ¿no? Realizar el checklist que las herramientas de trabajo, ¿no es cierto?, estén en buenas condiciones para realizar la labor, que los equipos de protección estén en buenas condiciones. Esto se lleva a cabo mediante las inspecciones de seguridad. Pueden ser planificadas o no planificadas. De igual manera, ¿no? La función del comité es investigar las causas, ojo, de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones. Al final, el comité tiene un apartado que dice conclusiones de la reunión y después recomendación. Siempre, siempre tiene que tener eso, ¿no? Y lógicamente, firmar todos los integrantes del comité. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Claro, ¿no? Más que todos los incidentes, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué área ocurre mayor incidente? ¿En qué área ocurre menor incidente? Y, lógicamente, abordar, atacar las que tienen mayor incidencia, ¿no? Esa es la idea de realizar estadísticas. La composición del comité, como ya les había adelantado, ¿no? Tiene que tener, no tiene que ser, no tiene que haber más de 12 miembros ni menos de 4, ¿ya? ¿Ya? Bueno, es un ejemplo de credencial que identifica a un trabajador, perdón, a un miembro del comité. Requisitos para integrar el comité de acuerdo al reglamento, ser trabajador, tener mínimo 18 años y se recomienda tener capacitaciones en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Designación y elección, ¿no? Los miembros de los trabajadores, los mismos representantes de los trabajadores, ¿no? Se eligen mediante elecciones, ¿no? Se eligen a sus miembros mediante elecciones. A titulares y a sus miembros. Esto es justamente lo que les estoy manifestando, ¿no? Información contenida en el acta de constitución del comité de seguridad y salud en el trabajo. El comité en realidad está formado por el presidente que dirige la sesión, el secretario que es la persona que va a tomar nota de los acuerdos a los que se está llegando, de las conclusiones a las que se llega y de las recomendaciones. El secretario es la persona que toma nota de todos estos aspectos. Bueno, los miembros ya hemos dicho, ¿no? Son por parte del empleador y por parte de la parte trabajadora. El plazo de duración es un año como mínimo y dos años como máximo. O sea, el comité dura como mínimo un año y como máximo dos. Los representantes del empleador ejercerán el mandato por el plazo que él lo determina. ¿De qué manera, qué situaciones son las que son motivo de vacancia? Uno, el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo en caso de representantes de trabajadores y del supervisor de seguridad es un año de trabajo. Cuando el miembro del comité tiene una asistencia injustificada a tres sesiones, lo vaca. Cuando existe, cuando el miembro del comité tiene una enfermedad física o mental inhabilitada para el ejercicio del cargo, causal de vacancia o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Esas cuatro son las causas de vacancia. Por un mínimo, ¿no? El currón mínimo para el comité es la mitad más uno de sus integrantes. Si no se cumple esto, no puede haber reunión de comité. No debería haber reunión de comité. Todas las reuniones de comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. No es que terminamos la jornada laboral y recién nos reunimos, no. Tiene que ser dentro del horario de trabajo. obligaciones del empleador con relación al comité debe recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A cargo del empleador, las cuales deben realizarse dentro de la jornada laboral. Ya hemos dicho, ¿no? Las capacitaciones son dentro de la jornada laboral. Muy bien. Entonces, hemos concluido por hoy día este tema, ¿no? Espero que les haya servido, les haya ayudado, hayan ampliado sus conocimientos, ¿no? No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto, por favor, me gustaría escucharlos ya para concluir. Bien, muy bien. A ver, entonces, vamos a ver claro, la idea es saber un poco más, ¿no? Esa es la idea, como dice Samantha, ¿no? Muy bien. Sí, sí, dime, Carlos, ¿cuál es tu consulta? Sí, hay aspectos que cambian, ¿no? No modifica, sino artículos que cambian, se modifican, o inclusive hay algunos artículos que no cambian en su integridad, solamente algunos aspectos, nada más, ¿ya? No es que cambia totalmente, ¿ya? Muy bien, entonces, agradezco su participación nuevamente, el próximo módulo vamos a hablar sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre la política de seguridad y salud en el trabajo y los estándares de procedimientos en el trabajo, ¿ya? Entonces, les agradezco nuevamente su participación, espero que les haya servido y siempre vamos a ir involucrándonos más en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, reiterar mi agradecimiento, que estén bien y será hasta la próxima jornada, que estén bien, muchas gracias, muy buenas noches.